Considerada una de las ciudades mayas más antiguas con una extensión e importancia comparable a Chichen Itzá y Uxmal, Isamal es el mayor ejemplo de simbiosis entre los conceptos urbanísticos prehispánicos y europeos, de tal suerte que no hay ningún otro lugar en que esa asociación se manifieste a esta escala. Así lo aseguraron los arqueólogos Rafael Burgos y Luis Millet, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eugene Logan Wagner, especialista en arquitectura mesoamericana, quienes han trabajado en la liberación de estructuras prehispánicas en la mítica Isamal. Cuando llegaron los conquistadores españoles, se encontraron que realmente el sitio prehispánico estaba casi totalmente abandonado. Quedaban algunas pequeñas aldeas en torno al sitio, ocupando parte de los antiguos edificios. Los primeros cronistas hablan y mencionan que el sitio de Isamal era un punto al cual concurría muchísima gente y venían a venerar a las antiguas deidades. Yo creo que esto fue lo que impulsó a los franciscanos a establecerse aquí para poder trabajar desde este punto en erradicar la antigua religión y poderla suplantar con el nuevo culto. Los especialistas recordaron que la llamada Ciudad de las Tres Culturas tuvo sus inicios hace 2.700 años, pero fue hacia el año 150 a.C. y 500 d.C. cuando sus pobladores construyeron edificios monumentales. Los investigadores del Centro Ina Yucatán señalan que este templo en particular, Kabul, forma parte del imaginario sobre las exóticas ciudades mayas, ya que a mediados del siglo XIX, John Lloyd Stephens y Frederick Caderwood lo incluyeron dentro de sus anotaciones y dibujos de incidentes de viajes a Centroamérica, Chiapas y Yucatán. La construcción religiosa, que desde hace siglos es lugar de peregrinación para los devotos de la Virgen de Isamal, comenzó a edificarse en 1553 por Fray Juan de Mérida, siendo esta la quinta construida en la península de Yucatán. La actual fachada de la iglesia data de finales del siglo XVIII y sustituyó a la austera de sus inicios. Sin embargo, en las esquinas del atrio, el más grande del continente americano con casi 8.000 metros cuadrados, se conservan las capillas pozas, las cuales fueron conectadas mediante corredores en el siglo XVII. Isamal es un ejemplo magnánimo de esa unión entre los conceptos de arquitectura mesoamericana y europea. Así, es un testimonio excepcional de la evolución social y religiosa de dos culturas cuyas características permanecen hasta el presente. Notimex